Bienvenida, muchas gracias, estimada. Gracias, Pancho. Gracias, Sofía. 552 el dólar hoy, el blue. ¿Por qué? Yo pensé que iba a estar tranquilo. ¿Soy sincero? Pensé que iba a ser un día tranquilo. ¿Por qué sube? Yo también, porque en principio, lo que se anunció el fin de semana, de un principio, por lo menos de acuerdo con el fondo monetario, fue bien interpretado o bien recibido por los mercados. Pero es verdad que el dólar blue, en este caso, se está reacomodando al nuevo piso. Ahora la nueva brecha cambiaria, que es la diferencia entre el dólar oficial y los paralelos, tiene un nuevo piso, que es el 75%. Este 75% es el dólar oficial más los impuestos. 30% impuesto país y ahora 45% percepción de ganancias. Eso hace que haya un nuevo piso de brecha cambiaria. Y de ahí se empieza a reacomodar el blue. Tal vez lo que pasó hoy fue un exceso de reacomodamiento y en los próximos días baja. Sabemos que es muy volátil. ¿Y va a pasar a precios, entonces, esto? Lo que va a pasar a precios va a ser las medidas de esta devaluación encubierta con más impuestos. Eso sí va a pasar a precios, porque ahora el que quiere importar servicios le va a ser más caro. El que quiere importar bienes también le va a resultar más caro. Sea quien sea, ya va a ser un costo y ese costo se va a trasladar a precios como sucede siempre en la economía. Y hablar también, perdón, con el dólar agro, que si es que el maíz entra también, también va a aumentar todo lo que es leche, carnes, huevos, aceites. ¿Esto fue un triunfo de Masa? ¿Un empate? ¿Una derrota? Fue visto, por lo menos cuando uno habla con los industriales, con los economistas, como tal vez una victoria en lo que Masa estaba buscando. O por lo menos en principio se esperaba que el fondo le exigiera una mayor devaluación. Y terminó siendo una devaluación 25% servicios, 7,5% en bienes. Y encima logró hacer una devaluación que no es unánime para todos los sectores, sino que es sectorial. Entonces, en principio, hasta mismo los industriales, nosotros creíamos que iba a ser peor esto. No fue tan grave. Es un aumento, pero ya venían anticipándose con algo esto va a suceder. O sea, lo descontaban. ¿Vos crees que él está conforme con cómo está la situación, con todo el cuadro, ¿no? ¿Cómo reaccionó hoy el mercado? ¿Con qué es lo que logró? Si es que logró, porque no sé cuándo se va a firmar esto. No sabemos tampoco qué es lo que le exigía el Fondo Monetario. Cuando hablamos de que habla con el fondo, si le pedía tal vez un ajuste fiscal mayor, lo que gana Masa con este tipo de devaluación, que no es una devaluación directa, sino es sumarle impuestos al tipo de cambio oficial, es que también va a recordar más. Ellos calculan, y coinciden también los economistas, que va a calcular casi un punto más del PBI, lo que le permite al gobierno, el principal problema hoy que tenía el gobierno es que en el primer semestre más o menos hizo una reducción de los gastos bastante importante, que es toda una novedad para un gobierno kirchnerista hacer un recorte en un año electoral. Bueno, el gobierno logró... ¿Reducción o ajuste? Ajuste. Vamos a decir un ajuste. Es un ajuste, mirá que el gobierno no dice la palabra ajuste. Bueno, digámosla, es un ajuste lo que hicieron. Es un ajuste. Pero yo creo que cuando hubo un cambio en el Ministerio de Economía, cuando llegó Masa y dice, sí, es un ajuste, ellos también le dirán reacomodamiento o sostenimiento, pero hubo un ajuste, cayó el gasto 6% en términos reales, es decir, cuando descontamos la inflación, el gasto sí cayó. El problema con el gobierno es que también los ingresos le cayeron, cayeron 9% por el impacto de la sequía. Entonces, lo que terminó sucediendo es que el déficit, en vez de bajar, se agrandó y por eso es que no cumplieron con las metas con el fondo. Con lo que logra con estas medidas es dos cosas. En primer lugar, hay un tipo de cambio más alto para aquellos que quieren importar y también van a recaudar más. Yo creo que lo que más le interesa Masa hoy, o creo que lo que más mide el fondo es que va a recaudar más, porque también hablabas con los industriales y decís, o este nuevo tipo de cambio en bienes, 2.90. Sigue siendo un tipo de cambio que nadie va a decir, ahora que está 2.90 dejo de importar, está caro. No es un tipo de cambio que mueva la aguja. ¿Por qué el fondo o se le pide al gobierno que haga una devaluación, un ajuste del tipo de cambio? Hoy escasean los dólares, si no podés ajustar por cantidad, se ajusta por precio, el gobierno quiere. ¿Con qué le vamos a pagar? Porque ahora hay un vencimiento de, no sé cuánto, 2.700 millones de dólares. Hay dos vencimientos la semana próxima, el lunes y el martes. Sumados los dos, son 3.400 millones de dólares con el fondo. Ya no se pueden postergar. Bueno, tenemos reservas negativas. Los dólares del fondo, esos 4.000 millones, van a llevar su tiempo. ¿Con qué le vamos a pagar? Bueno, igual el dinero es fungible, de algún lado el dinero va a salir. A ver, te pongo opciones. A ver, con yuanes, con nuestros depósitos, con emisión monetaria. El último vencimiento con el fondo, que fue hace menos de un mes, se pagó mitad con todavía dinero que había del fondo depositado al Banco Central, los famosos derechos especiales de giro, y otra parte con yuanes. Se calcula que ahora también va a pagar con yuanes. Acá la gran pregunta es cuántos yuanes le quedan al gobierno. Porque hay un debate entre los economistas que dicen que, recordemos que China le tiene, o supuestamente le habilitó, dos tramos de 5.000 millones cada uno, de yuanes equivalentes en dólares. 5.000 millones cada uno. Del primer tramo le quedan nada más que 1.700 millones de dólares. No alcanza, porque el vencimiento es 3.400. Es menos de la mitad del vencimiento. Exactamente. Entonces, o le paga con los 1.700 y complementa de algún lado dólares de otro lado, o utiliza todos los yuanes. El otro tramo es 5.000 millones de dólares. Acá el debate es, esos 5.000 millones, ¿lo puede utilizar o no? Porque históricamente, para poder utilizarlos, había que tener un acuerdo con el FMI, que hoy no está. Entonces, ¿los puede usar? El gobierno dice que sí, pero como son cláusulas y contratos que no son abiertos, y la verdad no se sabe, por ahí el medio llega a un acuerdo esta semana con el fondo, y eso habilita que pueda usar el siguiente tramo. Pero ojo que esto es lo que no es gratis. Nosotros siempre hablamos del fondo monetario y decimos la importancia que tiene Estados Unidos en el directorio del fondo, y es cierto, pero hay también otros socios. China es el segundo accionista, pero también está Alemania y Japón. Lo que a mí me dicen es, Alemania y Japón también empezaron a jugar un poco en contra de Argentina. Sobre todo Alemania, que le dice a Estados Unidos, nosotros cuando tuvimos que ocuparnos de Grecia para que Grecia haga el ajuste, le pedimos que lo haga, vos no lo estás haciendo con Argentina porque tenés otros intereses geopolíticos y no lo estás haciendo. Y lo mismo pasa con Japón, que ve que Estados Unidos no le pide a Argentina, no es tan exigente con la Argentina, y Argentina mientras tanto paga el FMI con yuanes, que vale decirlo, que también es deuda, o sea, paga la deuda con el fondo con otra deuda que es la deuda que tiene con China. O sea, Estados Unidos nos deja pasar el desvío de metas por una cuestión geopolítica. En su momento se dijo porque Trump quería que ganara Macri, te lo resumo en lógica kirchnerista. Ahora, ¿cuál es? Es que esto empezó antes, teníamos unas metas acordadas, son tres metas, la meta de déficit fiscal, la meta de cumplimiento de reservas, acumular reservas, y la tercera meta es cuánto puede el Tesoro financiarse con dinero directo del Banco Central. Bueno, en verdad, ninguna de las tres metas se cumplieron tampoco el año pasado, pero hubo algunos trucos contables, se permitió sumar de algún lado, sumar del otro, para llegar a esas tres metas. ¿Cuántos contables? O sea, al fondo vos decís que deja pasar el truco o se da cuenta del truco? Ah, bueno, pero hubo el dólar soja, dólar soja 2, el primero y el segundo, que le permitieron acumular reservas, pero eso adelantó liquidación que iba a ser de este año. Entonces, este año el gobierno no llega a la meta, pero claro, no llegó porque se adelantó el año pasado, se sabía que no se iba a llegar ya directo. Emisión monetaria, supuestamente lo que se busca es que se corte el financiamiento del Banco Central al Tesoro a través de emisión monetaria. Pero también, no hay ninguna meta que diga que no puede financiarlo de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que hay un vencimiento de deuda del Tesoro, y el Tesoro va al mercado y pide présteme plata, ¿qué hacen esas personas antes? Primero van a un mercado secundario, le venden los bonos al Banco Central, el Banco Central les da liquidez y con esa liquidez van y le compran la deuda al Tesoro, y así se financia. Eso es financiamiento indirecto al Banco Central, porque quien le dio la liquidez a esos ahorristas para que le compren la deuda al Tesoro fue el Banco Central. Y esa es otra forma de emisión monetaria que... Se supone que el fondo nos va a dar lo que suponía Massa, que era algo para hacer un poquito de aire financiero para contener al dólar, para hacer política monetaria, o nos va a dar justo para que le paguemos y punto. Eso, parece difícil. Porque Massa ayer dijo que nos iba a dar... Massa dijo dos cosas interesantes. Dijo en primer lugar que hay un paquete importante que va a llegar en agosto y otro en noviembre, que dijo que no le corresponde el anunciar de cuánto es, sino que al fondo, pero que es mucho dinero y que lo va a poder utilizar. Lo que hoy vemos es que el fondo, según el cronograma original que ya está publicado en la página del FMI, tenía que haberle dado a la Argentina 4 mil millones de dólares en junio, entre fines de junio y julio. Bueno, estamos llegando ya a fin de mes y esos 4 mil millones no están. Entonces, Massa anunció en mayo que le iban a adelantar fondos. Bueno, no solo no le adelantaron, sino tampoco le desembolsaron lo que correspondía para junio. Que ver si ese dinero termina llegando después de que sí se firme el acuerdo con el FMI en agosto. Y ahí podría. ¿Cuánto hay de lo de ayer, de excesivo optimismo? ¿Cuánto hay de concreto? Bueno, si el Fondo Monetario hizo un comunicado, ¿tiene que haber algo concreto? ¿O Massa muchas veces a los periodistas, a los colegas que siguen Fondo Monetario, que siguen Economía, les va corriendo todo el tiempo el arco? Porque en un momento se dijo, iba a viajar el 12, creo, todavía no viajó. El 12 de junio iba a viajar, ¿te acordás? Sí, sí. Al principio. Sí, dijo también que las próximas horas se iba a cerrar, y eso lo dijo públicamente. También Gabriel Rubinstein, que es el Vice Ministro de Economía, dijo, conferencia de prensa, dijo que también en los próximos días se cerraba el acuerdo y que más se iba a dar una conferencia de prensa explicando todos los términos. Nada de eso sucedió, no solo de Massa, sino que todo el equipo económico pensó que se iba a cerrar, pensó o nos hicieron creer que estaban más cerca de cerrar para ir ganando tiempo. Sí es una buena noticia que el FMI haya tuiteado de su cuenta oficial que sí, que se está cerca de un acuerdo, que se llegaron a unos aspectos medulares. Entonces, cuando hablás de vuelta con los economistas, con los analistas, con los banqueros, dicen, es una buena noticia porque en un momento se pensó que no se llegaba a un acuerdo, que por lo menos el acuerdo se pasaba hasta después, las paso. Después de este anuncio del FMI, bueno, se entiende que sí se está cerca de llegar, pero hay que ver realmente. Si pasan los días y no se termina firmando, se vuelve como todo muy volátil las expectativas del mercado. ¿Hasta cuánto dura este acuerdo? Más allá de estos 4.000 millones que tendrían que haber llegado y que todavía no llegaron, en el tiempo, porque Massa dice, vamos a desentendernos del fondo. Es que Massa lo que él cree es que con esta negociación ya no habría más revisiones hasta fin de año. En noviembre, diciembre ya habrá un nuevo gobierno electo y un nuevo gobierno que asuma, o mismo Massa desde otro rol. Pero todos dan por descontado que una vez que se llega a diciembre ya este programa ya no va más, porque supuestamente un programa lo que busca el FMI es llevar credibilidad y darle una señal. O sea, el problema, uno, ¿por qué va al FMI? Porque ya no tiene forma de financiarse y de que le renueven deuda. Nadie le quiere prestar dinero a la Argentina porque no cree en la Argentina. Entonces la Argentina va al fondo y le dice, ayúdame a volverme creíble. Y el fondo le dice, bueno, vamos a seguir este programa. Vas a bajar tu gasto porque ya no tenés cómo financiarlo. Tenés que dejar de emitir porque tenés una inflación altísima. Y si no lo logra, no logró generar credibilidad el programa. Por eso el programa falló. ¿Es verdad que el fondo habla con analistas de la oposición que le dicen no le apruebes nada? Que no son patriotas, como dijo Mons. Son muy la serie crisis 2001. Sí, el fondo habla con todos. Cuando uno le pregunta a los economistas, analistas, a la oposición, sí, tiene una relación con el fondo. ¿Y el fondo después le cuenta a Massa? Bueno, eso sí que es bastante extraño. ¿No es cierto? No sé si es cierto o no. Es difícil de creer que los técnicos del fondo van a hablar con Massa y decirle, no sabés, me junté con la cunza, con la espina y me dijeron que no te preste dinero. Las reservas están, ¿cuántos son negativas? 7.000, casi 8.000 millones. Depende de las estimaciones, pero más o menos 8.000. ¿Va a alcanzar, por lo menos para recomponer, cómo va a ser la herencia del próximo gobierno? Bueno, vos creo que lo mostrabas con el gráfico de Marul. Claramente sí se espera que se entreguen reservas negativas. Ya sucedió en Argentina, lo mismo pasó con el gobierno de Cristina Kirchner que en 2015 entregó también el Banco Central con reservas negativas. Siempre la pregunta que hacemos los periodistas es, ¿y cuánto puede durar esta situación? Porque vemos un Banco Central debilitado que podría haber una carrera. Y hay distintas especialistas. Mario Bleger, que fue expresidente del Banco Central, dice, pero el Banco Central no es un banco comercial. Uno no puede mirar activos y pasivos como si fuera un contador. Tiene línea de crédito, tiene otras formas. Es una reserva federal después de todo. Desde la reserva, aunque tenga poca credibilidad porque no tenemos moneda fuerte, pero es nuestra reserva de valor. Puede seguir durando más de lo que esperamos en una planilla de Excel. Se puede seguir en el medio, tenemos la inflación que tenemos. Y los depósitos, me quedé pensando, ¿no? Porque decíamos, ¿con qué vamos a pagar? ¿Eso está corriendo riesgos? ¿Se están usando? ¿Qué sabemos de eso? De vuelta, cuando le preguntás a los economistas y hacen un gráfico de cómo son los depósitos, ven que hay depósitos de personas, muy pocos depósitos, o sea, pocos montos, muy atomizado de distintos depositantes que prefieren no sacarlo, que dicen, bueno, por lo poco que tengo, entre que voy, me ofrecen encima dólar cara chica, prefiero dejarlos. Ah, esa es otra, ¿no? Y algunos dicen que sí. No, tengo un conocido que fue... Tengo dos casos, mirá, de la semana pasada. Uno fue a sacar 2.000 dólares y le dijeron, hay 1.400. Anda, estas otras tres sucursales, no hay. Yo pensé que eso pasaba cuando uno iba a sacar 30.000, no sé, porque el físico no estaba. Y el otro le dijeron, solo, únicamente cara chica. Sí. Y se fue, porque le tiene miedo la cara chica. ¿Qué deberíamos hacer? No, y también está, si uno no retira dólares, tal vez de su banco, de su sucursal, donde abrió esa cuenta, también te cobran una penalidad. Entonces, algunos dicen, ya cambié de trabajo, me mudé, vivo en la otra punta de la ciudad, no voy a cruzarme toda la ciudad para ir a retirar unos pocos dólares. Son dólares, pero no está tampoco en riesgo el sistema bancario, es líquido, es sólido. Y después hay otros depositantes que son empresas grandes, que tienen bastantes dólares depositados, pero de vuelta, ¿qué va a hacer? Va a ser el tesorero de la empresa que va a ir y retirar todos los dólares de su compañía y guardarlos en su casa. O sea, lo que me estás diciendo es lo que podría haber ido, haberse ido, ya más o menos se fue. Lo que le preguntaba a varios economistas, me dicen, y si estamos hace cuatro meses hablando que el Banco Central tiene reservas negativas, algunos dicen, están usando tus encajes y nadie va a sacarlos, porque ya lo que queda es muy, de vuelta, es esta explicación, estamos tratando todos de entender, la Argentina es ese país que en la práctica, si no se entiende cómo era ahí fue a retirar los dólares, en la teoría, digo, en la práctica, bueno, están ahí. ¿Me debés la cara chica? ¿Vale lo mismo? Depende a qué país vaya. Si vas a Tailandia con los billetes de cara chica que se imprimieron hace más de 50 años, en Tailandia dicen, estos son truchos. Si vas a Estados Unidos, te sirven, no pasa nada. De hecho, la Reserva Federal emitió un comunicado el año pasado, ¿valen lo mismo? ¿Valen lo mismo? Claro, el tema de qué país es que no los conoce, esos caras chicas, y piensan que le estás mintiendo. Son una antigüedad, están en el museo en Estados Unidos. Acá nosotros los seguimos usando. ¿Va a viajar Massa esta semana o no? Él dice que eso. Él dice eso. Él dice que en principio que viajaría. Después también ayer en la entrevista con C5N, volvió para atrás y dice, todavía no es necesario que viaje, podría no viajar. A mí alguien que lo conoce mucho a Massa me dijo, no le prestes atención a lo que dice, fíjate lo que hace. Si no viajó, sé prudente. Pero a Massa le conviene también firmar con el FMI el acuerdo antes de las PASO. ¿Le conviene la foto de él viajando a Washington a verse con Cristalina Giorgieva, la electora gerente, cuando al mismo tiempo está buscando... ¿Vos decís que le conviene? ¿Te lo estás preguntando o decís que le conviene? Hay economistas que dicen al ministro de Economía, Sergio Massa sí le conviene para tranquilizar al mercado. Al candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, no le conviene. Porque lo vemos a un Sergio Massa cada vez más cerca del kirchnerismo, más cerca de Máximo, que sabemos que no es el espacio que está a favor de acordar con el FMI. ¿Y cuánto tiempo crees que va a durar esta doble condición de Massa, candidato, o qué información tenés? Esa es la gran pregunta. Y de Massa uno no creía que por ahí iba a ser candidato con estos números de Economía y terminó siendo. Tampoco se creía que iba a seguir siendo ministro de Economía a las que fuese candidato y sigue siendo. Creo que Massa va a seguir hasta donde pueda. Creo que lo que mismo dicen ellos también es, si no es ministro de Economía, ¿qué tiene para mostrar? ¿Y quién podría sucederlo si él no fuera ministro? Podría ser cualquiera que sea. Tiene que ser alguien de su equipo. El mercado lo que dice es, bueno, si Massa no es ministro de Economía, nos tiene que quedar claro que igual él sigue comandando a través de su equipo. O sea, supongamos que si va Massa queda Rubistein. Puede ser Rubistein, Madkur, puede ser Michel, puede ser Marco Lavagna. ¿Todos esos el mercado los acepta? Digo para tratar de entender por qué es que Massa, porque está diciendo no, no puede hacer actos, dice que tiene que hacerlo después de las 6 de la tarde, tiene que hacer el fin de semana. Entonces, digo, podría... Digamos, ¿por qué a los inversores o al mercado o a los ahorristas les gusta que Massa sea como ministro de Economía? Bueno, Massa llegó e hizo cosas que otros ministros de Economía o otros gobiernos kirchneristas no hicieron, que es ajustar el gasto, subir tarifas, subir la tasa de interés para que esté en términos reales. Eso lo hizo Massa. Por eso es que el mercado dice, bueno, que esté Massa me asegura que estas políticas ortodoxas van a seguir funcionando, van a seguir estando. De vuelta, tal vez Guzmán hubiera querido hacer lo mismo, pero había gente como Massa que no lo dejaba. Ahora Massa siendo ministro, él sí aplica esta receta que le gusta al mercado. Por eso que Massa se vaya y siga estando su equipo, que siga aplicando estas medidas, el mercado le des una buena noticia. No importa cuál sea de ellos, siempre y cuando quede claro que siguen gobernando. Porque nadie quiere que Massa es el que está detrás de todas estas medidas, porque Massa después de todo es un abogado y tiene un puesto político. Los técnicos son los que siguen estando ahí. Y que siga estando Massa con la espalda para cuando un gobernador vaya y le pida más transferencias, sea Massa el que diga, no es el momento, estoy bien, tengo que ajustar. Eso es lo que se le valora a Massa. Más allá de que, de vuelta, la inflación no para de aumentar, que tenemos un piso de inflación mensual del 6%, que tenemos múltiples tipos de cambio, que si bien ayer vendieron las medidas como simplificación cambiaria, terminó siendo todo lo contrario. Pero eso es muy Massa. Claro, vos pusiste un tuit, no sé cuántos tipos de cambio que había. Por lo menos, con mínimo hay 10 ya tenemos, ahorro, dólar, blue. 120%, no, 115% de inflación anual tenemos hoy, ¿no? Interanual, sí. Interanual. ¿A cuánto puede llegar? Se habla de 140. ¿A fin de año? Sí, en el año 140%, 150%. Ya una vez que superás igual el umbral del 6%, 7% mensual, ya después es 140, 150. La proyección ahora para la que no está medida, que es julio, es que va a ser mayor, el gobierno era optimista con el 6% de junio. Y ya se empieza a ver que va a ser cercana a 7% y que va a tomar impulso y va a ir aumentando. Primero porque, de vuelta, la emisión monetaria sigue altísima, sigue el Banco Central emitiendo pesos que nadie quiere y terminan yendo a los precios de la economía. Después, por las medidas que se acaban de anunciar, le van a trasladar un costo a los precios. Acá ya es interesante que hay varias consultoras que empiezan a hacer el cálculo de ver la economía que tenemos, cuánto de los productos evolucionan o se ajustan según el tipo de cambio oficial y cuánto se ajustan según el contado con liquidación, que es el dólar paralelo que se usa para girar divisas, para importar y comprar. Eso es importante para saber cuánto puede pegar si se unifica en el próximo periodo. Exactamente. Las consultoras hablan de que alrededor de un 30% de la economía se ajusta al contado con liquidación, pero todavía hay un 70% que ajusta al oficial. De ese 70%, más o menos el 40% va a haberse impactado por estas nuevas devaluaciones, estos nuevos impuestos. El otro porcentaje sería energía, hay que ver qué pasa con alimentos, como bien decías, con la canasta básica. Van a tener un impacto igual, pero es interesante seguirlo de cerca porque el próximo gobierno, sea quien sea, y quiere unificarlo. Bueno, vamos a ver cuánto está atado a cada tipo de cambio. Gracias, Sofía. Muy interesante, como siempre, seguirte. En unos instantes viene Vilota con el caso de otra valija, una más en la Argentina, misteriosa, en este caso en el conurbano, y otro misterio, los pituquitos son solamente de Recoleta o en Córdoba también hay. Vamos y venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!